ORT informa Los alcaldes que pretendan reelegirse en el 2018 no tendrán que separarse del cargo 90 días antes de la elección, como lo señala la Ley Electoral del Estado, tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló establecer que ni los diputados ni los integrantes de los ayuntamientos que intenten reelegirse tendrán la obligación de separarse del cargo para competir. La Procuraduría General de la República designó a Federico González Scott como nuevo delegado de la PGR en Tamaulipas, quien ya había trabajado como subdelegado en Reynosa, además de haber ostentado diversos cargos en el Estado de Nuevo León. Ante los acontecimientos de inseguridad en la capital del Estado, la Cámara Nacional de Comercio solicita a las autoridades establecer puntos de vigilancia, sobre todo en zonas comerciales, en donde aseguran que a raíz de los hechos violentos sean visto afectadas las ventas. El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas aprobó el anteproyecto de presupuesto de egresos para el próximo ejercicio fiscal 2018 por un monto superior a los 537 millones de pesos, de los cuales el 33% va destinado para actividades ordinarias y específicas de partidos políticos. Ese monto está sujeto al análisis y eventual aprobación de los diputados en el Congreso del Estado. ORT te informó.